Si el libro sale antes de que se dé esta consulta o la consulta será antes de que salga el libro, sin duda alguna habrá mucha gente que tras leer este texto van a votar a favor de que se le enjuicie y de que se le abra un proceso penal. Va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de Tablero Político, el canal de nuestra muy querida amiga y compañera Sharon Salgado. También recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar todo tipo de denuncias ciudadanas o nos compartan temas de interés de ustedes para que nosotros los estemos investigando. Y bien, pues pasando a la información que tenemos preparada para todos ustedes, pues resulta que Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, podría estar cada vez más cerca de prisión. Y es que actualmente hay dos libros que están hablando de manera completamente pública de toda la corrupción, de toda la tranza, de toda la impunidad, del pacto con el crimen organizado que se vivió durante su sexenio. Y bien, pues vayamos a ver la siguiente información. La escritora argentina Olga Warnat anuncia la distribución en México de su libro Felipe el Oscuro, libro que en cuanto se empezó a vender en la plataforma de Amazon, luego luego fue agotado. ¿Por qué? Porque el pueblo de México quiere saber qué es lo que en realidad estuvo ocurriendo durante su sexenio. Va a terminar de convencernos para agarrar más valor y entonces empezar a exigir ya, ya, ya que se enjuicie a Felipe Calderón Hinojosa. Tiempo de revancha, Felipe Calderón. De nada te sirvió amenazarme y perseguir a mi familia y amigos. Tengo lo que careces, fortaleza, ética y memoria. Se lee en el primer tuit de la periodista argentina, quien aprovechó el lanzamiento de su libro para mandar algunos mensajes al expresidente. La periodista y escritora Olga Warnat anunció la distribución en México de su libro Felipe el Oscuro y aprovechó esta noticia para mandar algunos mensajes al expresidente panista, donde además aseguró que ella, su familia y amigos fueron perseguidos por Felipe Calderón. Y aquí está el tuit de Olga Warnat. Dice, tengo el libro, tremenda portada. Comenzó la distribución en México, tiempo de revancha, Felipe Calderón de nada te sirvió. Y bueno, estas advertencias, estos mensajes, perseguir a la familia, asistente, fuentes y amigos. Soy una sobreviviente y tengo lo que careces, fortaleza, ética y memoria. Hashtag Felipe el Oscuro. Y aquí está la portada de este libro. Y si a mí me preguntan, la verdad, tengo muchísimas ganas de leerlo. Dice, Warnat dedicó su libro a las miles de víctimas de la supuesta rebelión o supuesta, bueno, guerra contra la delincuencia organizada, que organizó, que empezó y encabezó Felipe Calderón Hinojosa en el 2006 y que sabemos que fue pura fachada porque el señor les estaba pasando los charolazos para permitirlos operar a su gusto. Este libro es dedicado a ellas y ellos, a las miles de víctimas de esta situación que devastó México, a las madres que buscan a sus hijas, a los que siguen luchando por lograr justicia, a las lucecitas que brillan en las miles de fosas clamando, pues, estar reposando en un lugar mejor. A principios de mayo de este año, la autora detalló que el hostigamiento también fue perpetrado hacia la editorial, hacia su asistente y hacia su hija embarazada, por lo que ésta dio a luz mientras se encontraba resguardada por policías. Aquí está, son los tuits que estuvo compartiendo Olga Warnat, autora de este libro, Felipe el Oscuro. De acuerdo con la editorial Planeta, Felipe el Oscuro aborda la fallida estrategia contra la delincuencia organizada, los peores casos de corrupción, el enriquecimiento ilícito, los favores a sus familiares y amigos y su protección al grupo delictivo de Sinaloa y a los actos criminales de Genaro García Luna, hasta la intimidad de su frágil relación con Margarita Zavala, sus problemas con el alcohol y el miedo constante a ser el presidente más odiado por los mexicanos. Como nadie lo había logrado, Warnat revela la mejor investigación del calderonato. Dice aquí que entre los temas que se aborda, pues, es esta frágil relación que tiene Felipe Calderón con Margarita Zavala y es que recordemos que el doctor Alfredo Jalife recientemente estuvo hablando precisamente de cómo Felipe Calderón Hinojosa pierde el juicio, se desquicia por completo y incluso, pues, incluso, perdón, se habló en alguna ocasión de que Margarita Zavala tuvo que atenderse de urgencia porque Felipe Calderón hizo que, imagínense ustedes, lo que le propinó, la tremenda tunda que le propinó, que tuvo un desprendimiento de retina Margarita Zavala. Y si Felipe Calderón tenía tanto miedo a ser el presidente más odiado en la historia de México, pues, su miedo se hizo una realidad. Es de los presidentes, de los expresidentes más detestados hoy en día por el pueblo de México. Y si no quería llegar a hacerlo, pues, que hubiera cuidado muchísimo más las acciones que estuvo permitiendo que ocurrieran durante su sexenio. Estas acciones de las que él fue cómplice, aunque hoy quiera decir que no es cierto, aunque hoy quiera decir que no estaba enterado, aunque él hoy quiera fingir demencia ante todas estas situaciones, no tiene para dónde hacerse Felipe Calderón hinojosa. Y este no es el único libro, mis queridos amigos, que relata toda la situación, toda la podredumbre que se vivió durante el sexenio de Calderón. Tras leer este libro, votarán para enjuiciar a Calderón. Dice Jesús Lemus, quien anuncia su libro El Licenciado, que dentro de poco tiempo ya va a estar también a la venta. El periodista Jesús Lemus Barajas, quien fue persiguido y encarcelado durante el sexenio de Felipe Calderón, anunció que lanzará su nuevo libro El Licenciado, donde descubrirá la alianza que dio origen al narcoestado en México. A partir de la última semana de septiembre próximo, en todas las librerías estará El Licenciado, mi nuevo libro, que publica Harper Codings México, en donde doy cuenta de cómo Genaro García Luna y Calderón se aliaron con el grupo de Sinaloa. Aquí está y esta es la portada de este libro, para que la vayan identificando y a finales de septiembre, si pueden y quieren y gustan correr a comprarlo, adelante. Jesús Lemus fue entrevistado por Vicente Serrano, en donde destacó que de salir su libro antes de la consulta nacional para enjuiciar o no a expresidentes, definitivamente su escrito cambiará la perspectiva de varios mexicanos con respecto al sexenio de Calderón. Y es que, ¿quién es Jesús Lemus? ¿Por qué lo que él tiene que revelar es tan importante para el pueblo de México, con la capacidad de hacer que más personas quieran votar a favor de que Felipe Calderón Hinojosa sea enjuiciado? Y es que acá tenemos esta otra nota que habla y que presenta la historia de Jesús Lemus, el periodista que vivió, que fue arrestado y vivió mil cien días con los criminales más peligrosos de México. Jesús Lemus es una de las personas, de los periodistas que estuvieron evidenciando y que estuvieron hablando muy en su momento de la relación entre la hermana de Felipe Calderón Hinojosa y el delincuente conocido como La Tuta. En medio del confrontamiento a la delincuencia organizada, Lemus Barajas empezó a publicar información en la que relataba presuntas relaciones de gente cercana de Calderón con la familia michoacana. Sucedió lo que nunca hubiera pensado. El 7 de mayo fue detenido en Guanajuato, acusado de ser el segundo de los líderes más importantes de este grupo delictivo y después enviado a un penal de alta seguridad donde convivió con la mera crema innata de la delincuencia organizada. En entrevista para Infobae asegura que en medio de estos personajes encontró la solidaridad que le permitió preparar la apelación a través de la cual se reconoció su inocencia. Bueno, aquí detalle un poquito del calvario que él estuvo viviendo y aquí habla precisamente. De la noche a la mañana terminé siendo privado de la libertad por la Policía Ministerial de Guanajuato. Me llevan y termino acusado de delincuencia organizada. Me ponen en una estructura jerárquica que diseñó el Ministerio Público en el que primero estaba El Chayo, uno de los fundadores de este grupo, luego yo, después la tuta y luego toda la estructura. Él fue el que evidenció los nexos, fue una de las primeras personas en hablar de los nexos de Felipe Calderón Hinojosa con la delincuencia organizada. Y aquí tenemos lo que él estaba señalando en esta entrevista con Vicente Serrano para su canal en YouTube llamado Sin Censura. Popular para que se enjuicen los expresidentes. Ojalá, como dices tú, que haya valentía en las autoridades y que al pueblo le den un regalo, incluso antes de que se dé esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes con una investigación ya formal sobre Felipe Calderón. Yo pienso que sí. Yo pienso que si la consulta se da antes de que el libro salga, el libro sale a finales de, en la última semana de septiembre y me comenta la editorial que el libro estará ya plenamente en todas las librerías en la primera semana de octubre, si el libro sale antes de que se dé esta consulta o la consulta se da antes de que salga el libro, sin duda alguna habrá mucha gente que tras leer este texto van a votar a favor de que se le enjuicie y de que se le abra un proceso penal al presidente Felipe Calderón, que te digo, no nada más sería por desvío de dineros que podría estar relacionado, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya, sino que también tendría que ser por algunos actos de violencia que permitió a través de su guerra contra el narcotráfico que la banderó precisamente Genaro García Luna. Creo que sí va a ser un factor importante, creo que llega un momento muy importante este libro porque va a ayudar, va a contribuir a que la gente pues también tome su propio criterio porque al final de cuentas el libro no es te presento el libro y cree en lo que te estoy diciendo, no, el libro te presenta las historias, te presenta los elementos de juicio para que el propio lector como es tome su propio criterio y decida al final de cuentas qué tan cierta, qué tan verosímil es la historia o qué tal los documentos que vienen respaldados toda la información pues son certeros o no para que finalmente te digo el lector pueda tomar su criterio y pueda emitir en su momento pues alguna participación en esta hipotética consulta que ojalá se lleve a cabo y Pues ahí está lo que él decía y casualmente resulta que el presidente López Obrador ya estuvo hablando de esto en conferencia de prensa en donde dijo que se tiene que hacer esta consulta y que el pueblo es el que tiene que decidir si se va a enjuiciar o no a los expresidentes. Que se conozca todo lo relacionado con el caso Lozoya y con el caso García Luna los dos que la gente sepa el caso de García Luna es muy grave porque era secretario de seguridad del gobierno federal y se le está acusando en Estados Unidos de que recibía dinero para proteger a uno de los grupos delictivos al grupo de Sinaloa y se castigaba o se perseguía o se aniquilaba a otros grupos Imagínense la seguridad en manos de la delincuencia por eso se habla de un narco Estado eso es gravísimo entonces hay que ir a fondo ahí para que nunca jamás se vuelva a presentar una situación así ¿Y en el caso de la consulta? Y en el caso de Lozoya lo mismo esa es delincuencia de cuello blanco delincuencia vinculada a la política más que nada corrupción política y hay como 70 implicados eso también nunca se había visto de que se hiciera una denuncia como la que presentó el señor Lozoya entonces que la gente lo sepa dos dos lo repito tanto en el caso de García Luna como en el caso de Lozoya recuperar lo robado y bien pues el presidente López Orador estuvo hablando de que si el pueblo quiere y así lo decide se debe de hacer el juicio a los expresidentes y de acuerdo con información del Universal pues disculpen ustedes que los esté citando precisamente a ellos la mayoría de los mexicanos pide el juicio a los expresidentes de México de los que más se quiere que sean enjuiciados son Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto pero definitivamente también hay mucha tirre también hay mucho rencor también hay mucho dolor con respecto a todo lo que Felipe Calderón Hinojosa estuvo cometiendo durante su sexenio por lo que si el pueblo lo pide o si se da esta oportunidad de que se dé la consulta para ver si se van a enjuiciar definitivamente Felipe Calderón Hinojosa no se va a librar de tener que rendir cuentas ante la autoridad mexicana yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7 recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes no olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes